Nuevos paradigmas, cooperar en lugar de competir. ¿Cuál es el propósito de estos encuentros con profesores y estudiantes de varios establecimientos de la provincia de Misiones? Es instalar la cooperativa escolar. Para ello, tienen que tener herramientas, dispositivos, recursos que les permita saber cómo hacerlo. Para ello, el licenciado y profesor Daniel Di Pietro tiene una secuencia de jornadas participativas porque tiene, además de marcos teóricos, propuestas para trabajar con la dinámica de taller para que todos vayan realizando la lectura, haciendo una composición del lugar, del contexto donde se encuentra la escuela de cada uno de ellos, para que a partir de allí, de acuerdo a las necesidades, puedan proponer qué tipo de cooperativa se puede instalar al interior de la escuela. La Cámara de Representantes, una vez más, abre sus puertas acá en las dos constituciones porque sabemos que su presidente, el ingeniero Carlos Eduardo Rovira pone al tope de agenda la educación para que a partir de allí, todas las áreas en la provincia de Misiones puedan desarrollarse. El estudiante no solamente va a aprender a cuáles son aquellos elementos constitutivos de una cooperativa, sino que además de poder ser partícipe, ¿a qué lo lleva? Lo lleva a saber trabajar en equipo y a ser líderes. Sabemos que nuestros jóvenes más que nunca son protagonistas a corta edad y por eso la escuela tiene un alto compromiso de formarlos como líderes. Líderes dentro de su propio curso cuando eligen el delegado de curso, cuando pueden conformar el centro de estudiantes, hacer una propuesta de política educativa que es la vida democrática y el cooperativismo le da esos insumos para que ellos se puedan convertir en líderes. Hoy sabemos también, y lo tengo que decir porque estamos en pleno momento de ejercicio democrático con las elecciones y por lo tanto sabemos que ellos a los 16 años ya en forma voluntaria pueden votar, por lo tanto si ellos aprenden a que son sujetos de derechos y nosotros les proporcionamos aquellas herramientas del ejercicio democrático, ellos se sienten protagonistas a temprana edad. Hoy sabemos que ellos pueden insertarse una vez que egresan de la escuela secundaria a cualquier grupo social, religioso, económico, barrial, y que a partir de allí pueden presentar una propuesta para insertarse en una cooperativa también que le va a ayudar en la vida personal, familiar, social, económica, de cualquier orden a donde ellos le toque desarrollarse. Y aunque continúen otros estudios, es una posibilidad de conformar una cooperativa para poder tener ingresos también en forma colaborativa como lo hace una cooperativa, en este caso escolar, pero que también tiene que trascender el ámbito de la escuela para después convertirse en una herramienta social. Bueno, ¿cuánto va a ser el curso? ¿Cuál es la duración? ¿Y cómo tienen que hacer los estudiantes para participar, por ejemplo? ¿Y de qué escuela pueden hacerlo? Bueno, la inscripción era libre, se hizo una promoción, como se dice, para que se inscriban en todas las escuelas, y es así que las distintas instituciones se han ido inscribiendo, y el curso tiene una duración de 7 encuentros que comienza hoy y van hasta el mes de octubre. ¿Una vez por mes sería el encuentro y siempre en este lugar? Una vez por mes en la sala de las dos constituciones de la Cámara de Representantes.